La senda Sé que debiera confesárselo, pero me angustio solo de pensar Y he decidido ocultárselo, por no hacerla llorar No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos de animar Me gana la hermosura placentera, y aunque se siente bien se siente mal Sé, sé que debiera confesárselo, miré sus ojos y me arrepentí Y abrí mis labios con agua y jabón, y mil besos le di No, yo no soy fiel como quisiera, me ganan los instintos de animar Me vence la hermosura pasajera, y aunque se siente bien se siente mal Mi corazón que la ama Sé que debiera confesárselo, y prometerle que voy a cambiar Pero si ella me conoce bien, no la voy a engañar No, yo no soy fiel como quisiera, me ganan los instintos de animar Me vence la hermosura pasajera, y aunque se siente bien se siente mal Mi corazón que la ama No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos de animar Me gana la hermosura placentera, y aunque se siente bien se siente mal Mi corazón, mi corazón que la ama No, yo no soy fiel como quisiera, me ganan los instintos de animar No, yo no soy fiel como quisiera, me ganan los instintos de animar